Mucho de la posibilidad de préstamo de parte de Alianza Lima. Nosotros no tenemos el presupuesto de Alianza, la U-Cristal. Somos un club de provincia con realidades totalmente diferentes, pero con objetivos bastante grandes. Pero sí creo y espero que en los próximos días se pueda resolver. Nos encantaría que Beto regrese al plantel, pero va a depender básicamente de Alianza, más que de la Vallejo. ¿Cuánto influye que Chemo lo quiera? No, definitivamente. Todos los jugadores que llegan a la Vallejo los decide Chemo. Él es el entrenador, él tiene que ver a quién quiere dentro de su plantel. Y además de eso, eso va de la mano con los objetivos que nos hemos trazado. Si él cree que es importante para el próximo año, nosotros creemos como dirigentes que nos corresponde hacer todo el trabajo humanamente posible para que ello se pueda dar. Pero sin hacer locuras económicas, puesto que nuestro presupuesto no es tan amplio como de otros equipos. Se hablaba de Marlon de Jesús, el ecuatoriano. ¿Qué hay de cierto? ¿Hay algún acercamiento con él? No, en ningún momento hemos hablado con Marlon de Jesús. Marlon de Jesús es un muy buen jugador, pero no está dentro de nuestra intención contratar más delanteros. Es decir, la única opción o el único espacio que tenemos es probablemente, si se llega a dar, es lo de Beto da Silva. Por ahí existe la posibilidad que pueda llegar un central más por la salida de Ramos. Y después de eso, el plantel ya está casi completo. Es un plantel también bastante joven. Muchos de los jugadores que llegaron son jóvenes, refrescando un poco al plantel. Y el 40% del plantel del próximo año está compuesto por jugadores provenientes de las ediciones menores de Vallejo. ¿El central de qué país, nacionalidad? Eso lo está viendo Chemo. Creo que la gran facilidad que tenemos ahora es que todos los campeonatos en otros países aún están terminando y nos permite ver a los probables contratos en pleno campeonato. Estamos analizando el mercado ecuatoriano, mercado uruguayo, pero lo tomaremos con mucha tranquilidad, tomando en cuenta que nosotros queremos llegar con la mayor cantidad de partidos posibles al torneo. Vamos a hacer tres partidos previos al inicio del campeonato. Fueron tres partidos en Perú y dos partidos fuera del país. Para que quede claro, la intención de Alianza aún no se sabe con respecto a Beto de Asilva. Es un tema económico. ¿Por dónde transcurre para que él pueda mantenerse en Vallejo? La intención creo que existe de parte de las tres partes. Alianza, Beto de Asilva y de Vallejo. Pero el tema económico es algo que está aguantando mucho esa posibilidad. Nosotros sabemos muy bien que no podemos hacer locuras, pero tendremos la paciencia necesaria teniendo en cuenta también que queda muy poco tiempo. Porque los planteles ya empiezan a entrenar, necesitamos que los jugadores estén en óptimas condiciones. Y Beto el año pasado también, o ese año, llegó también bastante avanzada la pretemporada y la intención es esa. Esperamos de que si se llega a dar, se dé una vez. Y si no se va a dar, también saberlo. Dos últimas de... En todo caso, Beto, ¿qué le ha dicho? ¿Cómo se siente él? ¿Tal vez en Vallejo quiere estar, quiere seguir? Por eso te digo, la predisposición de las tres partes están dadas. Alianza lo quiere prestar, Beto quiere ir y Vallejo lo quiere. Acá es un tema netamente económico y esperemos de que en los próximos días se pueda resolver. Vallejo tiene un presupuesto ausero, hemos reducido casi un 30% de nuestro presupuesto a pesar de tener el mismo objetivo de querer campeonar. Y nosotros hemos planteado en base a nuestra realidad hasta dónde podemos llegar para que Beto pueda ser jugador el próximo año. Dos últimas de mi parte, al menos. El estadio Manciche estaba en malas condiciones, al menos gracias. ¿Ya se mejoró? ¿Cuál es el trabajo que se va a hacer para ser locales en ese escenario deportivo? Hace unas semanas se empezó a trabajar, definitivamente. Sabemos que va a ser bastante complicado poder llegar al inicio del campeonato. Le debe llegar, por lo menos, para fines de enero. Creo que ese trabajo en conjunto entre la Vallejo y Manuche ya está funcionando. Estamos contando con respaldo también de la Federación Peruana de Fútbol, del IPD, del gobierno regional. Y creo que la unión hace la fuerza y al unir a esas cinco instituciones estamos logrando finalmente que el estadio Manciche llegue con las mejores condiciones. Tenemos como opción B el estadio Guadalupe. Y bueno, queremos jugar en Trujillo. La gente de Trujillo quiere no solo ver a la Vallejo y Manuche jugando en el estadio Manciche, sino ver nuevamente un torneo internacional, la envergadura de una Copa Libertadores. ¿La partida de Ramos se va a sentir? Bueno, Cristian es un jugador importante, no solo para Vallejo, sino también para la selección. Todos los jugadores son importantes. A mí solo me queda de hacerle el mayor de los éxitos. Las decisiones se respetan. Pero igual creo que los jugadores que tenemos en el actual plantel van a hacer un buen trabajo, sobre todo pensando en el objetivo más importante, que es campeonato.